Mira, Erpidio, ¿dónde están los cobres que yo tenía guardados en la ropa sucia? No sé. No sabéis vos que son tuyos. ¡Eran mil dólares! ¡Ajá! ¿Y qué tienen? ¡Que me queréis pasar el huele-huele! No entiendes, ya es para un concurso. No me lo podéis prestar, si es para los seguidores. ¡Ay! ¿Tiene que ser con los cobres míos? Bueno, pero participado también, es fácil. Solamente dale me gusta a este video, etiqueta dos huevos en el mapa que también participen y seguí la cuenta que sigue Erpidio el maracucho. Los seguidores nos apoyan, tenemos que tirarle una chichiguita. Espérate que te descuide y me voy a meter en tu cuarto a buscar los cobres que tenía encaletado por ahí. Ah, bueno, échale bola. Pero me avisai para ponerme a buscar con vos también. Te la voy a dejar pasar porque es para los seguidores. Pero ve que me lo vas a pagar vos. Hay que ahorrar.